Muy buenas a todos a la Blaseta y estamos en Monster Hunter Generations Ultimate Episodio Número 7. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado aquí después de la última misión que habíamos hecho aquí a la derecha. Sin embargo, primero vamos a chequear el rancho, simplemente porque quiero ver si lo de buscar a bichejos cambia después de cada misión o algo así. La verdad es que no tengo ni puta idea, pero por comprobar, básicamente. Conoces a los camaradas especiales, tienen habilidades con efectos geniales. Si descargas alguno, ven enseguida, él solo no aparecerá. Así se te olvida, han terminado tus cacerías en solitario, cazar con un blablabla. Entonces, si le damos a contratar, vemos que clase combate. Todos están en clase combate ahora, porque aquí habíamos puesto combate. Es después de una misión. Pues me gusta, me gusta obviamente, sube de nivel, sube el precio. Objetivo, preferencia pequeño, solo pequeño, preferencia grande, solo grandes, preferencia grande. Vamos a buscar uno de los grandes. Preferencia grande, y tenemos a Zapador o a Ryu, que tienen cerca y proyectil igual, el mismo entusiasmo, pelo y bla bla bla, mensaje a por ellos con todos, ¿no? La información que tienen, tanto este como este, cambiando, estos me agumeran, cuerno de monio, lo que sea, ¿no? Tiene tres, o sea, tiene uno de memoria, todos tienen uno de memoria, parece ser. Cuña de hueso, vale. Ataca de varias formas, la tengo en el camarada, vale. O sea, que son todos así, iguales, estos dos, ¿no? Vale, pues vamos a contratar a Zapador, que me gusta mucho su nombre. Cambiar el nombre del camarada, no, porque me gusta. Y lo enviamos a la lista de reservas, perfecto. Entonces, vamos a venir para acá. Y aquí, vamos a elegir a Cazador-Gatador. Vamos a seleccionar Gatador. Y vamos a poner, y nota es Carisma Equilibrado. Y este es Bloqueo, vale. Entonces, vamos a dejar el de Carisma. Seguro que quieres cambiar su estado, sí. Y ahora... No, 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 no quiero cambiar. Lo que quiero es elegir camaradas, que este va a ser Zapador. Perfecto. Ahora, Movimientos de Apoyo. Cuerno normal, minibarril, no sé qué. ¿Por qué tiene uso de la barra 4 o 2? Vale. Pero este no podemos usarlo ahora. Entra en instante modo... Pero es que si tienes la barra de Apoyo en 3... Bueno, se lo voy a dejar y ya está, supongo. Te voy a poner esto también. Por otra parte, habilidades. Que, como vemos... Ah, vale, no, tiene 3 de memoria. Vale. Pues ataque plus, que aumenta el ataque. Vale. Vamos a gestionar el equipo. Tenemos que comprar equipo. Así que nos vas a tener que acercar a una de estas zonas. Tartamiao. Una cara nueva. Debes de ser el que menciona el jefe. Quieres ser cazador de la Wicademia. Este es el poste de información de los verdaderos cazamianstruos. Desde el globo estudiamos la tierra. Llevamos las esperanzas y sueños de cada camarada. Pero no, todavía no están preparados para salir. Primero debes de mostrar tu capacidad. Trae varios problemas en el pasado. Tras varios problemas en el pasado, creemos que es mejor ir despacio. Cuando estés listo, te informaré sobre los cazamianstruos. Hasta entonces te dejo con las misiones del jefe. Hasta la próxima y que te vaya bien en tus viajes. Muy bien, pues por aquí no se puede comprar. Camaradoyo. Un camarada le enseñará otro movimiento de apoyo. Este camarada... Bueno, no. Vale, pero está interesante eso. Ya entraré a verlo un poco más tarde. Tú eres Neko. Saludos, cazador. Tú estás ante el mejor tripulante de Capitán de Argosi. Konichiwa. Mi nombre es Neko. Neko es mercader. Neko es muy, muy amigo de cazadores. ¿Eh? ¿Tú eres cazador de Wikademia? ¿Honto? Wikademia es mejor cliente de mercader. ¿Domo? ¿Miau? ¿No sabe cómo funciona mercader? ¿Mondainai? No problema. Neko lo explica todo. Primero habla sobre pedir objetos. Tú puedes enviar felín para bueki. Canjear objetos. Ahora tú solo comercias con granja de Sun Snook. Pero eso cambia en futuro. Yakusaku. Chuki. Tema siguiente es cambiar por objetos. Tú puedes comerciar con Neko con puntos de Wikademia. Para ganar puntos de Wikademia. Hace misiones o ayuda a aldeanos con Bacteru. Cuando gente en problema, tú ayuda. Elige info de cazadores, notas de cazadores, menú del juego para aprender puntos de Wikademia. Sehi. Saigo. Neko explica ahora peticiones. Aldeanos dejan peticiones a Neko. Oh. O Azuleta. Casi olvida. Tú también puedes usar un mercader desde casa. Son entrenamiento de ayudantes. Onegai. Visita a Neko Mercader como símbolo de amistad. Neko te da Bellota Akin. Miau. Sí. Si tú usas a Bellota Akin al usar multiplicar objetos, tú recibirás más objetos. Sukoi. Fantástico. Si tú quieres más información, puedes encontrar una ayuda. Gámbare. Vale. Miau. ¿Qué necesitas? Vale. Entonces cambiar por objetos. Comprar mercancía. Y estos son puntos. Entonces. Tenemos todos estos objetos que los compramos con... Vale. Luego tenemos mercancía especial. Aceite de afinidad. La de resistencia. Y hembrosía inversa. Vale. Mercancía limitada. Títulos. Ah. Fondos. Como mola. Y ropas para mascotas. Oh. Como mola, tío. Súper gracioso. Y podemos comprar... Vale. La mercancía y tal. Y pedir objetos. Hacer un pedido. Seleccionar. Petición de trueque. Trueque. Vale. O sea que podemos, por ejemplo, pedir a Inata. Vale. Vale. Vamos a ponerlo. Vale. Amigo. Vale. Interesante. Hasta pronto. Matane. Muy bien. Vamos a venir aquí de nuevo. Y aquí vamos a seleccionar al gatador de nuevo. De hecho, no voy a seleccionar al gatador. ¿Quieres continuar? Sí. Porque lo que quiero hacer es entrenar. Puedo ponerla aquí. Está entrenando, en teoría. Que eso lo que hace es que... La veamos en alguna parte quizás. No. Vale. Pues sigo sin saber dónde está lo de... Las armas y esas cosas. Pero en cierto modo da igual. Porque como solo podemos llevar a dos. Pues mira. Gestionamos el equipo. Elegimos el equipo. Y aquí... En equipo. Vale. Tenemos esto. Cuña de hueso F. Que es lo que llevan. Luego... Esta lleva casco de bellota. Así que... Casco de bellota. Uy. A ver. Casco de bellota. No. A ver. No. Eh... ¿Qué es esto? El casco de bellota. Sí. Y ahora... Eh... Cámara de equipado. Ah, vale. El zapador es el que sale arriba. Y el que sale abajo es el que ya lo lleva, ¿no? Malla de bellota. Equipamos esto. Y ahora sí lo tiene todo. Vale. Tengo que seguir aprendiendo dónde está la compra y esa... Ah, mira. Se la vemos entrenando aquí. Qué graciosa, tío. Vale, vale, vale. Vale, pues tenemos que seguir aprendiendo dónde comprar esas cosas y tal. Pero bueno, ya lo buscaré en internet si... Cuando estés editando zetas. Me da muchísima pereza cuando hago... Cuando me hago esto, ¿sabes? Iba a decir... Cuando le hago esto al zeta del futuro, pero me lo estoy haciendo a mí mismo, ¿sabes? En fin. Vale. Vamos a la siguiente misióncita. Ya completamos en contra los helechos, básicamente. Y podríamos repetirla, que es lo que veo. Entonces, lo nuevo es esto. Coto de zetas. Entregar cinco zetas abismales. Vamos a por recogida a por ámbar dragón. Entregar tres ámbares dragón y dos huesos fosilizados. Así que vamos a seleccionar esta misión y vamos allá. A que nos sintamos orgullosos. Hasta la próxima. Muy bien. La caja de objetos podemos ignorarla de momento. Madre mía, qué puto calor hace hoy, hermano. Llevo tres episodios, como siempre. El de Insane Trilogy The Crash. El de Octopath 39. Y este de Monster Hunter Generations Ultimate. Y madre del amor hermoso. Vale. Medicamentos, raciones, minipiedras, ola de pintura. Esto no nos hacía falta, pero bueno. Revestimiento de veneno tampoco. El pico sí. Sobre portátil y frasco vacío. ¿Por qué me miras así, joven? ¿Tengo algo entre los dientes? Creo que esto te servirá mejor a ti que a mí. Quédate con ello, ¿vale? Un pico antiguo. Perfecto. ¿Qué más me da? Un psicosuero. ¿Algo más? Vale. Uy. A ver, por ahí. ¿Guarda? Eso es. Esto es la caja de entrega. Claro, debí traer los objetos antes. Bueno, no pasa nada. Vale. El caso es que tenemos que conseguir. Espera que ahora lo chequeo de nuevo. Información de misión. Pieza de ámbar dragón. Y dos huesos fosilizados. Vale. Yo me imagino que eso está entre huesos y esas cosas, ¿no? Sería un poco raro. Vamos a curiosear que hay por aquí primero. ¿Dónde están los colegas? Ah, están ahí persiguiendo a la cabrita de siempre. Se despistan como bobos, ¿eh? Mira, última vez. Vale. No encuentro nada, pues no encuentro nada. Vamos a coger cosas aquí. Barril grande. Barril pequeño. ¡El mundo de la casa va a arder! Barril grande. Barril grande. Y barril pequeño. Vale. ¿Qué? ¿Encontraste algo? Vámonos. Ah, vale. Me voy a ir al 4, por ejemplo. Y aquí... Como no sean estas cosas. Que no creo. ¿Qué encontramos aquí? Huesos misteriosos. Interesante. Cáscara de hueso por dos. Dos huesos misteriosos más. Dos cáscaras de hueso más. Y un hueso de monstruo pequeño. ¿Qué era? Hueso fosilizado. Vale. Pues ahora vamos para acá. Y a ver qué encontramos en esta zona. Vale, a ver. ¿Esto qué es? Esto nos da vallas, creo, ¿no? Curiballas. Voy a dejar de esto. No es frágil. A veces en esta zona hay monstruos que han matado y esas cosas. ¿Ves? Por ejemplo, ahí. Y quizás me pueda acercar y pillar huesos. No lo sé. Aquí no parece que pueda acercar y pillar huesos. Aquí sí. Cáscara de hueso. Boñiga. Músculos reconectores preparados. Boñiga. Boñiga. Se me ha acabado la batería de los cascos de nuevo. Oye, ¿puedo encontrar un hueso? Pues no, parece ser que no. Voy a ponerme la batería de los cascos un segundo. Espera, pausa. Vale, podemos continuar. Entonces, ahí no hemos encontrado nada como hemos visto. Bueno, pues quizás pueda ser que matando a estos bichos pillamos un poco de huesos o algo. Que me parece raro porque supongo que pillaremos o bien carne. Está viniendo el bicho ese, creo. Ven aquí, ven aquí. Bichejo, asqueroso. Vale, pues nada. Vamos a guardar ahí. Que se encarguen ellos. Vamos a ver si encontramos huesos o algo aquí. Carne cruda, como me esperaba. Y más carne cruda. Es lo que me imaginaba que pasaría. Tío, puto. Bicho asqueroso, muérete ya. Coño. Vale, vamos a guardar eso. Y vamos al cinco entonces. Porque parece ser que por aquí está esa valla. Están los monstruitos. Más vallas. Flores. Flores. Y eso. Yo imagino que es en donde hay huesos. Donde encontraremos lo de los huesos fosilizados y tal. Y lo otro que habíamos dicho que eran las piezas ámbar de dragón. Que eso sí que no tengo ni puta idea de dónde lo vamos a encontrar. Aquí, por ejemplo, podemos buscar cosas. Cuchillos arrojadizos. Que supongo que están bien dentro de lo que caben. Van a venir a por nosotros. Nos acabamos de ver ahí. A pegarse, zapador. Uy. Casi. Supongo que incluso es mejor llevar a estas de recogida y tal. Ya que vamos a estar recogiendo mucho. Supongo que es mejor llevar a un par de gatetes de estos. Como de recolección o algo así, ¿no? Pero son unos cuantos en verdad. Vale, como ven arriba a la izquierda. Debajo de mi vida y esas cosas, ¿vale? Sale un arma, ¿no? Que ahora mismo está en naranja. Eso significa... Que el arma ha perdido poder. Ha perdido filo. Básicamente ha afilado, ¿no? Y podemos, desde aquí, utilizar la piedra de afilar. Y ahora cuando la utilicemos, fíjense que va a ponerse en amarillo. ¿Ven? De eso se trata. Yo pensé que era un rollo de poderes o algo de eso, pero no. Vale, hay más vallas. Hay más mierdas estas, pero nada muy importante. Uy, no, no quería hacer eso. En verdad creo que puedo incluso pasar de ellos. Pero ya que estamos... Uf, como ha saltado hacia Narnia. Me gusta mucho el tajo de la R. Ellos se pueden encargar de ese, creo yo. A ver qué nos da este. Colmillo de Weaver en pájaro. Me gusta mucho el tajo de la R, como estoy diciendo. Porque es así como en horizontal y tal. Pobrecito. Murió, güey. Pero la mayoría de veces empiezo más con la otra. Vale, vamos a tirarnos por aquí y a bajar hacia la 8. A ver qué encontramos en esta. A ver si encontramos algo interesante. Más setas por aquí. Y parece ser que no hay nada más interesante que ver por acá. Por lo que estoy viendo. Un insecto bastante grande. Bueno, hay insectos también. Pero yo supongo que ahí no podemos encontrar ámbares ni nada del estilo. Así que vamos a venir para acá para el 7. Un poco pesadez las misiones estas de recogida y tal. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ahí como ya sabemos... Vale, a ver. Ah, aquí no podemos coger nada. Ah, pero aquí sí. Vale, vamos a... Tenemos que librarnos de estos bichos. Menos mal que le pegué ahí. Es que le he pegado una burrada, eh. A ver, guarda. Vamos a coger algo más de aquí. Vale. 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 El otro está holgazaneando, ¿verdad? Levanta. Vale, vale. Por eso Inata es tan útil. Porque no se van a estar durmiendo todo el rato los JTT. Pero bueno. Vale. Hueso de monstruo pequeño que no nos sirve de nada. Pero bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver si tenemos suerte. Hueso misterioso. Hueso fosilizado. Necesito otro de esos. Hueso misterioso. Hueso de monstruo pequeño. Como vemos. Uno de dos huesos fosilizados, ¿vale? O sea, no nos lo marca, obviamente. Pero está ahí. Aquí yo imagino que no hay nada. Y obviamente esto... Tendríamos que cogerlo en brazos. Ah, no. Mira. Ah, vale. Vamos a dejarlo. Oh, no. Bueno, no pasa nada. Vale. Aquí... Anda, mira. Otro de estos. Interesante. El combo es más largo de lo que pensaba. Vale. Entonces supongo que abrimos siempre con la X. Lo hacemos así, así. Así, así. Vale. Ese es el combo máximo que puedo hacer, parece ser. ¿Ya estás muerto? Pues voy a pasar de ti directamente. Y vamos a picar esto. Que yo supongo que no sacaremos nada de ello. Ah, mira. Sí, las piezas de ámbar de dragón. Pico antiguo. Hierro. Uy, no, no. Eso no es lo que quería hacer. Vale. Pues vamos al 3, por ejemplo. Si hace falta... Porque creo que al 2 ya fuimos. Vale. Aquí es donde hay huesos y tal. Y... Ahí hay un mineral, aquí hay otro. Huesos misteriosos. Huesos misteriosos. Cáscara de hueso. Vamos a seguir picando. Hierro. Piedra. Y se nos rompe el pico antiguo. Cosa que en verdad tiene que ser una putada. Porque si nos quedamos sin picos antiguos... Porque... ¿Cuántas tengo? Una de 3. No sé cómo quiere el juego en verdad que... Porque tampoco podemos encontrar más picos antiguos por aquí ni nada, ¿no? Hierro por 2. Pieza ámbar de dragón. Dame otra. Hierro por 2. ¿Otra? Vamos. ¿Otra? Vale. Ah, no pasa nada. Por aquí no parece haber nada. Esa es la zona de pesca. Vale. Pues vamos a subir de nuevo por aquí. Y supongo que ahora la historia... Voy a seguir buscando, en verdad. A ver, tiene cierta gracia, en verdad. Porque si pones las misiones estas de recogida primero... Eso significa que vamos a tener que estar... ¿Cómo se dice? Vamos a tener que... Primero... Familiarizarnos con todo el entorno y tal. Y luego... Ya podremos salir a cazar y todo el rollo, ¿no? Pero en cierto modo ha dado un poco igual. Porque puedes seleccionar la que te dé la gana. Aún así, por lo que veo, por aquí no hay minerales. Sé que todavía quedan 3 zonas más por ver. Pero... Vale. Oh, ¿qué es eso? Zetas, ¿no? Zetas. Vale. Vale, por ahí ya fuimos. Que es la zona de los... De los bichejos estos. Vamos a comer un poco. Supongo que lo más rentable es utilizar los filetes al punto cuando... Estamos ya muy, muy bajos, ¿no? De energía. Porque supongo que sale más rentable. No sé cuánto llenan, ¿vale? No sé cuánta energía te van a llenar al final. Vale, aquí ya estuvimos. Vimos que minerales me parece ser... O sea, me parece que no hay. Y no se recuperan los huesos ni nada, ¿no? Vale, lo cual es un poco putadita. Putadita iba a decir. Ah, mira, sí, sí. Hay minerales. Interesante. Tenemos que afilar de nuevo el arma, pero bueno. A ver. Piedra en verde, dragón. Se rompe. Hierro. Vale. Pieza, no piedra. Vale. Ya tenemos todas. Vamos a matar a estos bichos ya que están aquí. Joder. Es bastante dificilillo. Pegar en el sitio. Voy a subir en verdad y voy a coger esto. Ya que estamos. Porque yo que sé, a lo mejor lo... Uh, casi. Eh... Venga, salgan del trance, porfa. Tú no. O sea, tú me das un poco igual. Lo que quiero es levantar al Summer. Venga. Arriba. Me estaba quejando en el primer episodio, así serio, vaya. O sea, en el último, ¿no? De que Inata me estaba pegando y ahora le estoy pegando las palizas y yo ahí. En fin. Es que más de pa'l cabo, vale. Parece raro porque hasta ahora no me he encontrado ninguna, vaya. Si vamos, de hecho, a la bolsa. Eh... Hacemos así. Y miramos escama... Uh... ¿Para qué? Escama... Eh, 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 eh. Escama de Macao, rara esa cuarta. Pues... ¿Qué nos falta? Nos falta ir por acá. Parece ser que por acá nos podemos tirar. Y vamos a la siguiente zona, que es la 9. Y aquí... Encontramos plantas muy grandes. A lo que parecen ser setas. Más plantas grandes. Más setas. Podemos ir al 10 o al 11, así que nos vamos a ir al 11 primero. Porque desde el 10 parece ser que solo se puede ir hacia el 3. Así que venimos para acá. ¿Aquí podemos minar? Fosil eterno. ¿Y estos bichos? Son grandes, en teoría, ¿no? No, no son grandes. Porque si no, los podríamos marcar. Vale, hay miel. Hay minerales. No parecen estar muy a la defensiva ni nada. Así que podemos pasar a gusto. Vale. Pues por aquí no parece haber nada más. Vale, pues vamos al 10 a ver si encontramos aquí algo de fósiles. Nos encontramos nuevos bichos. Que no había visto nunca. Voy a activar el corredor escapista. Porque en teoría creo que voy más rápido o algo así. Ah, no. El corredor escapista es para cuando... Vale. Para cuando quiera simplemente voy a ir y tal. Se supone que esto es como lleno dos. Que cuando haces un buen cancel. Te sale como ese rollo de fuego y tal. Mira. Me he matado a estos dos. ¿Te nos mueres o qué? Ya. Vale. Pues vamos a ver qué tienen estos. Esa cosa da bastante miedo, la verdad. Piel de Yagi. Ok. Ok. Comida, weaver, pájaro. Ok. Nada. Por lo que veo... Nada más. Oh, hay más de estos mierdas. Si hay un cancel es raro timearlo. Pero no, creo que no hay. Hasta luego, amigo. Eso te debe haber dolido bastante, la verdad. Oh, mira. Me ha curado. Buen chico. Cama de Yagi. Vale. ¿Puedo cambiarlo por algo? Es raro esa 4. Así que podemos cambiarlo por cualquier tontería que nos hayan dado, en verdad. Como... Boñigas. Ah, tomar por culo. Quiero decir, ¿para qué quiero boñigas? Pero sé que las boñigas son súper importantes, porque te puedes mejorar el arma legendaria número 44 usando boñigas. Pues vale. Pero no quiero llevar la bolsa llena de boñigas. Vale, pues parece ser que no. Se rompió. Y bueno, por lo menos obtenemos un bicho divino. Y no, no. No parece haber más fósiles ni nada. Así que vamos a tener que salir con esto. Una pena, porque podríamos haber conseguido la submisión. Pero parece ser que no. Ups, vale, espera. Que me muevo bien mal. Hay que moverse para acá. De nuevo. Y ahora salir por lo que parece ser... Esto quizás. Ahí. Pues, repito, una pena, tío. Porque me gustaría haber tenido eso para completar la submisión y tal. Ya que es una putada, porque además te dan uno nada más, ¿sabes? O sea, es un poco coñacete. ¿Este no lo picamos al final? Yo creo que sí, ¿no? O fue el que me dio... No, porque ahí también hay mineral. O sea, que sí que se recupera. Se recuperan fósiles y tal. Puede ser perfectamente que se estén recuperando. O que aparezcan en otros lugares, quizás. Por ejemplo, vamos a venir aquí, que es donde estaba el otro fósil. Esto, por ejemplo, sé que se ve que no se recupera, ¿vale? Pero... Vamos a ver para acá. A ver, ¿a cuánto... ¿Cuán rápido nos movemos? Vale, y si hago esto... Bajo a la misma velocidad, ¿realmente? ¿En qué cambiaba esto? Es que no me acuerdo ya. Vale, yo creo que ahí no hay fósil ni hay nada, en verdad. Es raro de cojones, tío. Porque, como digo, sí que es verdad que... Esos minerales creo que se han recuperado. Pero parece ser que el resto de cosas no. No sé. Voy a echar un ojo por acá, pero parece ser que no hay nada tampoco. ¿Qué hay aquí? Mira, una piedra de afilar. Súper raro. Hombre, claro, porque son piedras lo que encontramos aquí, me imagino. ¿Cuántas puedo llevar? O sea, ya que estoy, cojo. Mira, piedra por dos. Interesante. Nada, parece ser que no vamos a encontrar ningún... Ninguna de estas mierdas. Quiero probar a ver si matando a uno de estos. Eh, puede... Quizás... No sé, es que no sé dónde están esos drops y tal. Pues no vengas a atacarnos. Vale, y se pusieron a atacar los otros dos. Ouch. La verdad es que las habilidades son un poco mierda. No sé si luego podrás cambiarlas o qué. Vale, tengo que afilar esto, sí o sí, en verdad. Voy a guardarlo, en verdad. Vamos a ver si puedo coger algo de aquí. Carne cruda. Y supongo que me dará carne cruda de nuevo. Vamos a ver, no es un fósil ni nada. Eh, mira, voy a tirar eso mismo y ya está. Vale, eh... Como estoy diciendo entonces... Un poco putada, porque lo que necesitamos es... Eh... ¿Dónde está? Hueso fosilizado. Fósil de un herbívoro. Un recuerdo para los cazadores. Es que es un objeto cuenta y además parece ser... No sé, no es súper raro, pero... Si tienes mala suerte, pues tienes mala suerte. ¿Qué le vas a hacer? En fin, pues vamos a entregar la misión. Simplemente. Y no entregaremos la submisión. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada, en verdad. Y obviamente no... Espera, hueso fosilizado. A ver, solo tengo uno. Claro, que me salía cantidad. Bueno, no pasa nada. Iba a no entregarlo, pero bueno. Objetivo principal completado. Regreso a la ciudad en 20 segundos. Y supongo que por suerte hemos encontrado... Suficiente... De estas mierdas, ¿no? O sea, en plan... Por suerte hemos encontrado... Eh... O sea, hemos tenido picos suficientes para conseguir las piedras esas. Porque si no tendrías que salir sin la misión ni nada, ¿no? Y tener que repetirla o algo. Lo cual puede ser un coñazo, en verdad. Para posteriores misiones y tal. Supongo que haré la submisión por mi cuenta. Si tengo tiempo y tal. Hierro. Piedra de afilar. Machalita, machalita. Piedra. Nitroceta, nitroceta. Recibir del camarada cáscara de hueso. Boñiga. Hueso misterioso. Hierro, 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 hierro. No hay espacio, ¿no? Vale, pues enviamos a la caja. Listo. Vale, recompensa principal de 300 y por objetos 55. Así que ganamos eso. Y es por el lecho único de Summer. 55 puntos de Summer. Por los objetos. Recompensa por completar de 30. Recompensa de la primera vez de 30. Y eso son los objetos de Summer. Que es el lecho único. Zen y ganados 355. 115 puntos de la academia. Así que pasamos a 3840 y 770. Pues muy bien. Zapador ahora tiene el nivel 3. Y Summer tiene ahora el nivel 4. Guardamos nuestro progreso. Y esto va a ser suficiente por el episodio de hoy. Dejaremos todas las cositas en la caja como siempre. Miraremos a ver si hay alguna manera de utilizar las fórmulas para juntar cosas que no sepamos. Y con eso será suficiente. Vamos para acá entonces. Almacenamos objetos. Y vamos a almacenarlos todos. Tío, una putada. Me gustaría haber completado la submisión. Pero a lo mejor se me está perdiendo algo. Que se yo, ¿vale? Pero yo que se. Vale, a ver. Combinar, gestionar. Vamos a ver las fórmulas. Por ejemplo, esto la podemos hacer. Con bicho divino y Z azul. Y nos da nutrientes. Aumentan ligeramente el nivel de salud. Interesante. Esto con bicho amargo y miel. Nos da un catalizador. Se mezcla con materiales para mejorar el efecto. No se puede utilizar solo. Este 30 es la carne cruda más el hongo. Que nos da carne envenenada. Carne cruda envenenada y se usa como cebo en trampas. Por otra parte tenemos esto. Que es piedra y planta de sal. Sabia, perdón. Que nos da materiales bomba. Ingrediente básico para hacer bombas a mano. Y aquí pues tenemos materiales bombas con hiedra. Con hongo, con bicho luminoso y con boñiga. Vamos a por ejemplo mezclarlo con la boñiga. Bomba boñiga. Desprende un fuerte héroe repulsivo para ciertos monstruos. Interesante. Hueso misterioso. Piedra. Hierro. Machalito. Vamos a mezclarlo con la machalita. Primero por ejemplo. Mega pico. Interesante. Y supongo que... Vale, no. Hueso de monstruo pequeño. Hueso misterioso. Con las hiedras. Un caza mariposa. Amigo. Y esto va a ser un caza mariposa viejo. Vale, sí. Va a decir pequeño, pero no, no era pequeño. Hueso misterioso y hierro nos da un pico de hierro. Y esto nos dará un pico viejo. Pico antiguo, vale. Por aquí piedra afilar y hueso monstruos de monstruo pequeño nos da un boomerang interesante. Ups. Colmillo y huevo en pájaro más cáscara de hueso nos da un de perforador nivel 1. Disparo, perforador, supongo que será. Cáscara de hueso y piedra afilar nos da un frasco vacío, que es bastante interesante para ciertas cosas. Nitro Z y frasco vacío nos da un revestimiento de energía de nivel 2. Y ya está, parece ser. Vale, aquí nutrientes más miel nos da mega nutrientes. Aumentan ligeramente el nivel máximo de salud. Y parece ser que ya no hay nada más. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a ir a guardar a nuestra casita bonita. Ha sido un episodio bastante entretenido. Me está gustando mucho este juego, la verdad. De momento me lo estoy pasando de lujo, la verdad. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao.